Ana María Aldón está siendo súper criticada y también Samantha Vallejo Najera, la de Masterchef, está siendo muy criticada por gente famosa. Te voy a contar por qué y sobre Ana María Aldón te voy a contar que ha dicho una cosa ayer, como es de costumbre, y que está jugando con la prensa y con todos nosotros y con toda la gente que se dedica a esto. Está vacilando a la gente esta señora y te voy a contar por qué, porque dijo ayer, y lo vas a ver también cómo se les dice, dijo ayer una cosa, dio a entender totalmente a toda la prensa que había terminado la relación con su marido José Ortega Cano para ahora venir a decir que no dijo eso. Te voy a contar todo lo que dijo con pelos y señales y la vas a escuchar a ella misma. Y también te voy a aclarar qué es lo que pasa con Samantha, la de Masterchef, porque está siendo objeto de muchas críticas y ha tenido que salir a pedir disculpas por un vídeo que ha subido con su hijo que tiene síndrome de Down. Todo esto te lo cuento ya, ahora mismo. Quédate aquí. Bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, gente que está llegando, me encanta tenerlos aquí. Y nada, esto que está pasando con Ana María Aldón, vamos a ver eso primero, porque la verdad es que ya estamos un poco hartitos de que esta señora juegue con la gente. Y está jugando con la gente y lo peor es que le hacen caso. Deberían pasar de esa señora olímpicamente. Ya hay que poner en duda toda esa supuesta depresión. No la pongo en duda por un lado, porque si sufrió lo que dice ella con el tema del padre, con lo que su padre y tal, que contó en la isla, en Supervivientes, y lo ha vuelto a contar después que salió. Bueno, se puede entender. Pero por lo demás, que porque su marido no la saca a bailar tal, vamos a ver todo eso. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Espera un segundo que te lo digo. Ana María Aldón estuvo ayer en el programa de Emma, el nuevo programa que está fracasando, con un simple 11%, que bueno, que puede remontar en lo que empiecen las discusiones horribles, porque quieren hacerlo un poco distinto y al final le va a salir lo mismo que Viva la Vida y lo mismo que el otro. O sea que no hay para dónde tirar. Siempre es lo mismo. Entonces, estuvo allí y ha dicho unas declaraciones que, o ha hecho unas declaraciones, que han dejado a todo el mundo flipados, porque nos toma a todos por tontos. Nos toma a todos por tontos. Fijaos, ella ha confesado que hacen vidas separadas. ¿Qué está queriendo decir? Una cosa es que no se haya planteado el divorcio. Vale, lo puedo entender. No te has planteado el divorcio, ok. Pero que digas que no has dicho que estás separada. Ayer dijo, por ejemplo, te leo aquí lo que tengo anotado que dijo ella, que lo he escrito. Él está muy bien, dijo en principio. Por ejemplo, tenemos vidas separadas. Estamos viviendo juntos y hemos tenido conversaciones. Hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso. Ahora mismo no nos resulta difícil hacer lo que hacemos. Que es comer juntos y tal, pero nada que ver. Pero no de nada de lo otro. De lo que es relación normal de pareja, ¿no? En todos los aspectos. Todo es acostumbrarse. Es mejor de lo que teníamos. Era imposible seguir así. Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida. No hacemos planes de pareja. Ahí está. No hacemos planes de pareja, pero sí hacemos planes con nuestro hijo. ¿Qué entendéis aquí? A ver, ¿qué entendéis ahí? Para que venga ahora a decirnos, que nos vamos a ver cómo se desmiente, se desdice. Para que venga ahora a decirnos que ella no dijo eso. Que ella no, no, yo no he dicho nada, no he dado a entender nada. O sea, ¿cómo es posible que venga a decir lo contrario? Entonces, y dijo más, y dijo más. Fijaos, dice. Tenía la decisión desde hace mucho tiempo. No me planteo dar un paso atrás. Hacia adelante siempre. O sea, eso hace tiempo ya. Las dudas las despejas cuando lo tienes claro. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, puedes decir. Ahora para venirnos con ese cuento de camino. Es que de verdad, ¿eh? Entonces, eso fue ayer. Ya vamos con lo de Samantha, que también vas a flipar. Pero te quiero comentar que sí. Has visto por primera vez lo de Samantha, ¿verdad? Pero ya te lo voy a contar. Te estaba diciendo que si te quieres suscribir, si es primera vez que encuentras este contenido aquí. Pues, y dices, ¿quién será este? Porque vas navegando por ahí por YouTube, tal. ¿Y este quién es? Y que no sé, que no lo conocía. Que solo hay dos o tres. Estamos aquí desde hace más de un año haciendo mucho contenido de esto. Y soy de los primeros que habló de la presunción de inocencia de Antonio David cuando se cometió ese detalle ahí. Cuando se cometió esa infracción legal. De los primeros. Así que no creas que estoy empezando. Es lo que te quiero decir. Porque algunas personas, ay, que hay otro más que se suma al carro. Otro más como si acabo de empezar ayer. No. El hecho de que tú no me hayas encontrado no quiere decir que no exista. Es decir, hay países que no saben ni que existen. Y el país está ahí. O sea, países raros que uno nunca ha escuchado el nombre. Bueno, pues eso. Seguimos con Ana María. Vamos a ver cómo se les dijo que te suscribas. Es lo que te quería decir. Disculpar tanto, pero es que, bueno. Así somos los que estudiamos derechos. Hablamos mucho. Pero decimos todo bien. Es decir, verdades. Hablar mucho no es sinónimo de no decir verdades. Vamos a ver. Vamos a escuchar a esta señora aquí. Espera un segundo. Pero lo que llama la atención es que lo dice con una tranquilidad. Es una tranquilidad pasmosa. O sea, totalmente pasmosa. Es una tranquilidad que para flipar. Para flipar. Espera un segundo. Ahí lo tenemos. Vamos a darle volumen aquí para que escuchéis a esta señora diciendo que ya no ha dicho nada. Yo no he dicho eso. Tú no digas que mi ruptura es oficial porque yo eso no lo he dicho. Ana María. Tú no digas que mi ruptura es oficial porque yo eso no lo he dicho. Ahí está. Dicen con todas sus narices que ella no ha dicho eso. Que ella no ha dicho eso. Que no ha dicho la palabra errotó. Pero entonces todo lo demás es que nos toma por tontos a todos. Y a la prensa que están siempre haciendo reportajes que ella dijo o que no dijo. Es que es flipante. Es que tiene telita. Todo lo que os leí hace un momento fue exactamente lo que dijo. ¿Qué entendéis allí? Que ya está. Que lo que es la relación. Si está rota ahora que no se vaya a divorciar todavía por X o por Y es otra cosa. ¿Pero qué dijo José Ortega Cano de esto? ¿Qué dijo? Que lo pillaron. Esto que los puse hace un momento de ella fue a la salida del programa de Emma. Fiesta. Iba al hotel y tal. Se queda en el hotel allí. Y dijo eso. Dijo que no ha dicho. Que de verdad. Pues vamos a ver cuál es la reacción de José Ortega Cano. Cortesía de Europa Press. Siempre acertando con estos detalles. Ahí va. Le hicieron muchas preguntas. Pero el señor no quiere. No quiere aparecer. Ahí no están juntos ellos. Esta es otra toma. De Europa Press obviamente. Aquí es donde viene él. Y le hacen preguntas. Y él pasa olímpicamente. Porque esta es la reacción. Te lo venden como la reacción de José Ortega Cano. Pues la reacción es no decir nada. Así de claro. O sea la reacción es no digo nada. Esa es la super reacción de José Ortega Cano. Que está hasta las narices. Vamos a entonces a cambiar para lo que te iba a decir de Samantha. Vamos a ello. Segunda noticia interesante del día. Vamos a verla. Esta señora está siendo muy criticada. Muy criticada por lo siguiente. Como todos sabéis ella tiene un hijo con síndrome de Down. Mercedes Milá. Anabel Pantoja. Y otras famosas que arremeten contra Samantha Vallejo Najera por humillar en redes a su hijo Roscon. Además Trechea. Todos la conocemos. Pero está siendo súper criticada. Porque ella puso un vídeo que vamos a ver después como ella pide disculpas. U ofrece su disculpa. Que es como realmente se dice. Ante la gente. Porque gente como Mercedes Milá. Anabel Pantoja. Y la influencer. La hermana de Paco León. María León. Han dicho cosas que lo vamos a revisar ahora. Os lo pongo en un segundo. Han dicho cosas en contra. Porque esta señora Samantha. Según ellos expuesto a su hijo. Y lo puso llorando. Porque tenemos que recordar que esta señora está súper preparada para esto. Que a algunos no le caiga bien. Que a otros sí. Y eso es otra cosa. Pero llama la atención. Que gente como Isabel. O sea Anabel Pantoja. Qué casualidad. Gente que no tiene hijos. Y Mercedes Milá. Estén hablando de un tema que ellos no saben si sentir. Lo que falta. El que falta por hablar es Jorge Gavier. Que seguramente lo va a hacer. Esta tarde. Sí va. Porque ese es el primero. Me extraña que no haya dicho nada. La vedette de Badalona. Entonces vamos a escuchar esas disculpas que ofrece también. Pero qué fue lo que dijo. Vamos a revisar lo que dijo Adara Molinero. Que sí es madre. La puede entender. Que su hijo también. Tal, tal. No vamos a entrar ahí. Pero Anabel Pantoja y Mercedes Milá. Hablando. Si ellos no saben lo que es. O sea. No es porque el niño llore. Entonces qué fue lo que vieron ellos. Este vídeo. Ya no se encuentra por ahí. Vale. Mercedes Milá. Le pone lo siguiente. Le pone esto. No le hagas eso. Y mucho menos lo graves. Por favor. Que no le haga eso. Que va a corregir una madre. Que sabe cómo se comporta su hijo. O sea que. Es que hay una sensibilidad para unas cosas. Y para otras no. Y ya os cuento lo que dijo Anabel Pantoja también. Que no es madre. Ni tiene pinta de momento de serlo. Que no es porque no tenga sentimientos ni nada. Sino que. Esas cosas. Lo de ser padre y madre. Hay que vivirlo. Hay que sentirlo. Para después opinar. No podemos permitir que un Jorge Javier. Que no habrá agarrado ni siquiera un cachorro de un perro. Ni un cachorro de una hormiga. Ni siquiera. Ni una hormiguita mínima. Para que venga a decir. Que es tener un hijo. Y criticar que sí. Que si no tienes por qué querer a tus hijos. Como ha dicho muchas veces. Que está sobrevalorado. O eso de ser madre. No sé qué. Las estupideces que dice cuando se pone. En fase. En fase negativa. Y en fase extraña. En francés. Tontorrón. Entonces. Fijaos. Anabel Pantoja lo que viene a decirnos. Pero un segundo. Esta fue Mercedes Milá. Y Anabel Pantoja nos dice. No pasa nada por poner límites. Pero un segundo que arreglo aquí. Pone Anabel. No pasa nada por poner límites. Y educar a tu hijo. Pero en la intimidad. Y luego si quieres. Se lo cuentas a tus seguidores. Los trucos y experiencias. Se los puedes contar a tus seguidores. Obviamente. Pero hija. Le dice ella. A Samantha. No ves. Que él no es consciente. De la repercusión que puede tener este vídeo. O ese vídeo. Decía esta señorita. Le hace llorar. Entonces. Adara Molinero dice. Le hace llorar por ver la tele. Le asusta con castigarle. Y encima le grabas. Y lo sube. Pero es que ella no. Es que. Es que Samantha. En Vallejo. No es Adara. Que a veces vende lágrimas. Y vende cosas. De que cortó con. Con el fulanito este. Que tiene de novio. ¿No? Entonces. No podemos comparar. Ella. Supongo que lo hace. De manera educativa. ¿No? Para otras personas. Que tienen hijos así. Que hay gente. Que le puede afectar. Ver eso. Es por falta de costumbre. Es como cuando. Salvando la distancia. Cuando ves a una persona. Que le faltan dos brazos. Por decir algo. No es por nada. Hay gente que. Llegas a acostumbrarte. Y no pasa nada. No tienes por qué. Poner un gesto extraño. Por ver eso. ¿No? Falta de normalidad. Tenemos que normalizar. Esas cosas. Entonces viene. Anabel Pantoja. Y Mercedes Milag. Que quieren normalizar. Un millón de cosas. Como cuando hizo el concierto. Que estuvo en el concierto. Homenaje a Rocío Jurado. Que hizo. Lo del Consolador. Poniendo ahí. En cámara. Y poniendo a. A Ruz Lorenzo. También como diciéndole. Suéltate. Vuelvete loca. O sea. Esa escena. Y hablando del Consolador. Que si no sé qué. O sea. Que no pasa nada. Porque lo hable. Pero si quieres darle normalidad a eso. Quieres darle normalidad. A las cosas. Sexuales. De hijos. De perdón. De tríos. De cuartetos. De lo que sea. ¿Por qué no le puedes dar normalidad. A mostrar a tu hijo. Para que otras personas sepan. Cómo se vive así. Y cómo es. La crianza. De un tipo de hijo. Con ese tipo de necesidades. Que obviamente requieren de unas atenciones. Y que son niños. Totalmente. Válidos para todo. Para. Muchísimas cosas. O sea. No podemos decir que. Execrar. Y poner esto. Como que no es normal. O sea. Esta señora. Supongo que sabe lo que hace. Y por eso. Se atreve a grabar estos vídeos. Dicho esto. Vamos a escuchar. La. La. Lo que ella comentó. En su Instagram. Porque fue muy criticada. Eh. También. Ah bueno. Falto ver lo de. Lo de. La hermana de Paco León. Vamos a ver. Puso por aquí. A Dara. A ver Pantoja. Aquí están los tweets de ella. Y hablándole. Que hija. No sé qué. O sea. Es que yo flipo en colores. No. Pero. La hija. La hermana de Paco León. La hermana de Paco. Pone lo siguiente. Ese tipo de exposición. Íntima. Remueve. Y duele. Escribió. María León. Y que. Ok. Vale. Pero. Es lo que te digo. Entonces. Si uno critica. Algo que hayan. Puesto. Eh. Que no. Que tenga que ver. Con tema de. De inclusión. Eso también. Es un tipo de inclusión. O de exclusión. Dependiendo del ángulo. Como lo quieras ver. Porque tenemos que excluir. Ver esas cosas. Podemos verla. Y aprender. Es algo. Netamente educativo. Supongo que ella lo hace por eso. Pero ahora si vamos a escucharla. Eh. Como ofrece las disculpas. La señora Samantha. Sobre todo cuando le quito. El mando de la tele. Y es increíble. Como cambia. Del llanto. A la risa. En milésimas de segundo. Creo que Roscoe es un niño súper feliz. Y que nos hace muy felices a todos con su día a día. Con sus deberes. Sus canciones. Sus sonrisas. Su carita. Y ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down. A dar visibilidad a esta condición. Y aprender del día a día de los niños. Por eso lo saco en mis redes sociales. Siento muchísimo que el video de hoy no fuese apropiado y de verdad pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención. Lo siento muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esta señora debe estar muy cabreada porque no es posible que se esté ahora llevando todo el mundo las manos a la cabeza. Porque está poniendo cómo se comporta un niño con síndrome de Down. Y lo está poniendo para que se normalice. Que se ponen así y le hace algo. A lo mejor quiere algo en ese momento y tiene que ir a comer. Y se pone así pero después cambia y se ríe. Es decir, es lo que está explicando ella. Y creo que sabe lo que está haciendo. Porque es ella la que lo está criando. O sea, toda la vida es su hijo. Entonces va a venir una Anabel Pantoja que llora de mentiras. Que te llora sin lágrimas. Últimamente está haciendo un teatro que ya yo no sé ni cómo lo aguanta la gente. Porque es una cosa insoportable. Hablando, lloriqueando sin ni una sola lágrima. Que no se las cree ni ella misma. Es decir, que no es por nada. Que no es que me caiga mal. Sino que me parece feo que antes era guay. Y ahora se está poniendo Anabel Pantoja de esta manera. Demasiado teatrera. Y ya se nota excesivamente que es que lo hace por televisión y por figurar. Y ya estaría. Pues bueno, si te gustan estos contenidos dale like. Comparte este vídeo y nada. Vamos a darle normalidad no solamente a un tipo de tendencia. Sino a todo. Todo así como hay que darle normalidad cuando uses una palabra. Porque a veces todas las palabras ahora parece que son un escándalo. Si le dice, no, parece tonto. Cuando se sabe que depende como esté dicho. Es como puede cobrar un sentido, ¿no? Si es peyorativo o no. O si es simplemente un juego. Es que de verdad. Pero bueno, dale like a este vídeo y ya está. Ya sabes que se hacen estos vídeos con cariño. Para, sobre todo, para que podáis comentar en esa cajita de comentarios. Y darle like. Eso es lo que me hace a mí feliz de ver tantos comentarios. Y poder contestar. Y poder darle yo like también a esos comentarios. Para que os deis cuenta que sí lo leí. Vale. Un beso para todos y chao. Alexandertal, vídeos.